Bueno, a continuación, después de esta charla vamos con el bloque en donde va a intervenir el grupo de enfermería y el grupo de terapia respiratoria con un tema bastante interesante a continuación que es mitos y realidades en la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Estamos aquí a compartir con ustedes Ana Gabriela López, terapeuta respiratoria certificada, especialista en cuidado intensivo pediátrico y yo, Margarita Marín, terapeuta respiratoria certificada, especialista en terapia respiratoria pediátrica vocal de la AMSI para la regional de Cundinamarca. En esta tarde les vamos a compartir todo sobre la prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica desde el punto de vista pediátrico neonatal. Esperamos sea de su total agrado y si tienen alguna duda, pues no duden en preguntar. Buenas tardes para todos. Es un gusto y un honor tener esta tarde con ustedes para hablarles un poquito sobre la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, tanto en adultos como en pediatría y asimismo hacer un acompañamiento y una sinergia en compañía de enfermería para todos esos enfoques clínicos de nuestras unidades de cuidado intensivo. Así como le dijo Margarita, yo soy terapeuta respiratoria certificada, soy candidata a magister en apoyo respiratorio y ventilación mecánica en la Universidad de Valencia. Margarita es especialista en terapia respiratoria pediátrica y es vocal de la AMSI de la regional Cundinamarca y Boyaca. Bueno, empezando pues con la definición de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es esa neumonía que ocurre después de 48 horas de inicio de la ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva. Por lo general, ¿cómo podemos contribuir a la prevención de esa neumonía asociada a ventilación? Teniendo en cuenta que podemos construir desde nuestras unidades y desde nuestra parte clínica un paquete de cuidados. Este paquete de cuidados va encaminado a identificar ese conjunto de intervenciones clave que nos va a ayudar a prevenir. Y adicionalmente a eso, ¿qué queremos con ese paquete de cuidados? Que mejoren el resultado clínico del paciente, tanto como en la estancia hospitalaria y la morbimortalidad. Nada más tener la presencia de un tubo endotraqueal en la vía aérea es un factor relevante y predisponente del desarrollo de la neumonía asociada a la ventilación. ¿Cómo se manifiesta esta neumonía? De dos formas. Primero, la colonización de los tractos respiratorios y digestivos. Y segundo, la microaspiración de secreciones de la vía aérea. ¿Cuáles son los síntomas y signos clínicos que podemos encontrar en nuestros pacientes? Primero, cambios en el esputo o en la secreción traqueal. Cambios en el color, cambios en la reología y aumento de hiperproducción de esa secreción traqueal. Pacientes con fiebre o pacientes hipotérmicos, en este caso. Y que poco a poco los pacientes tengan reducción de los índices de oxigenación. Esa es una señal de alarma bastante importante y que muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta. A nivel de la radiografía de tórax, podemos encontrar aparición de infiltrados nuevos o infiltrados persistentes. Pero cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con traqueitis, en la radiografía no se va a observar signos consolidativos. Sino solamente se va a encontrar cambios en el esputo o en la secreción traqueal. Y en los datos microbiológicos, ya como tal, en los paraclínicos podemos encontrar leucocitosis y leucopenia. ¿Cuál es la patogénesis de la neumonía asociada a la ventilación? Hay dos vías patogénicas muy importantes. Que son la primera, la vía aspirativa, donde el paciente hace una microaspiración de la secreción. No solamente de la parte posterior de la nasofaringe, sino también de regurgitación del contenido gástrico. Y por otra parte, la vía de la inoculación directa. Cuando nosotros tenemos contacto directo con los dispositivos de ventilación mecánica que están abocando al paciente. Y no tenemos previo un lavado de manos y un buen manejo de desinfección de manos. ¿Cómo ingresan estos patógenos? Por lo general, nosotros cuando tenemos un paciente bajo intubación, ventilación mecánica invasiva. El tubo se tiende a colonizar, coloniza con biofil, ese biofil que se carga de microorganismos. Cuando nosotros tenemos esa puerta de entrada directa a la vía aérea, pues el neumotaponador, cuando nosotros lo tenemos insuflado, puede que ayude a que esos microorganismos no se escurran a la vía aérea inferior. Pero cuando hay cambios de esa presión de ese manguito de neumotaponador, puede pasar de que esas secreciones que están por encima del neumotaponador se escurran a la vía aérea inferior, que es donde es posiblemente y probablemente posteriormente haga colonización de la vía aérea. ¿Cuáles son los potenciales factores de riesgo en la neumonía asociada a la ventilación? Hay factores extrínsecos relacionados al manejo del paciente y hay factores extrínsecos asociados a la ventilación mecánica. Con respecto a los factores extrínsecos relacionados al manejo de enfermos, encontramos la posición de decúbito supino. Más adelante estaremos ahondando en cuáles son como tales esos cuidados que debemos tener en la prevención. A nivel de la nutrición enteral, pacientes con nutrición enteral que tengan en este caso intolerancia a la misma, que empiecen a presentar regurgitación o pues presentar vómito que haga que esa nutrición, parte de esa nutrición se vaya a la vía aérea. Relajantes neuromusculares, porque prácticamente en este momento todos los reflejos protectores de la vía aérea se encuentran abolidos. Antibióticos previos, porque predispone al paciente a inmunocompromiso. Broncoaspiración, también muy derivada también de la parte de la nutrición enteral. Y manipulación frecuente del tubo endotraqueal, que también está añadida a la manipulación frecuente del circuito, que también es un factor predisponente de riesgo de neumonía asociada a la ventilación. Con respecto a los factores extrínsecos asociados a la ventilación mecánica, entonces nada más la ventilación mecánica invasiva, tener un tubo en la vía aérea, presiones del neumotaponador menores de 25 centímetros de agua, que esa presión cuando está por debajo de 25 centímetros de agua predispone a que el neumotaponador se formen estrías y esas estrías provoquen que haya paso directo de ese contenido por encima del neumotaponador a la vía aérea. Reintubación, autoextubación, porque estamos manipulando de forma frecuente la vía aérea del paciente. Cambios de circuito de ventilación mecánica menor de 48 horas. Lo ideal es, entre menos nosotros tengamos que hacer cambios periódicos o programados de los circuitos, muchísimo mejor. Ausencia de aspiración subglótica, que por lo general nosotros contamos en el mercado con tubos endotraqueales que tienen puerto de succión subglótica, que ahorita más adelante vamos a hablar de ellos, y la elevación de la cabeza menor a 30 grados. ¿Listo? Con respecto a los factores intrínsecos, ya ven siendo lo que es propios del paciente, pacientes que estén cursando con un SDRA. Recordemos que los pacientes con SDRA por lo general tienen ventilaciones mecánicas prolongadas. Neurocirugía, pacientes que tengan procedimientos quirúrgicos de derivaciones a nivel subdural. Entonces, pacientes que necesitan tener cabecera a cero grados, grandes quemados por la inmunosupresión que tienen, la obesidad, corticoterapia de inmunosupresores a nivel del tabaquismo, porque el tabaco prácticamente hace que la flora como tal pulmonar cambie. Y pues parte de la diabetes porque tiene más predisposición a los pacientes a infecciones. Bueno, con respecto a las prácticas, las guías de la CHEA y la ITSA, por lo general siempre nos han guiado en cómo poner en práctica estrategias para prevenir la neumonía social, la ventilación. Las guías de este año salieron aproximadamente en mayo, hicieron hincapié en varias cositas que podemos tener en cuenta. En este caso, tenemos en cuenta que cada intervención tiene un nivel de evidencia alto, moderado y bajo. Con respecto a la calidad de evidencia alta, encontramos que son intervenciones que son ricos en estudios clínicos y que han tenido gran impacto en la prevención. Con respecto a moderado, que hay estudios escasos, sí, que la muestra como tal de esos estudios también tiende a ser escasa, pero que no, digamos, tiene, a pesar de todo, ha tenido buen impacto en la prevención de la neumonía. Y cuando hablamos de un nivel de calidad de evidencia bajo, encontramos que por lo general son estudios que tienen muy poca evidencia, son estudios que no tienen como tal, tienen mucho sesgo y por lo general no hay mucha evidencia clínica acerca de ello. Con respecto a estas intervenciones, encontramos lo siguiente, evitar la intubación y prevenir la reintubación, proporcionar nutrición enteral versus parenteral de forma temprana, minimizar la sedación, mantener y mejorar la condición física, realizar cuidado bucal con cepillado pero sin clorexidina, cambiar el circuito de ventilador solo si es visiblemente sucio o funciona inadecuadamente, utilizar tubos con puerto de succión subglótica en pacientes que se espera que requieren ventilación mecánica invasiva con un tiempo mayor a 48 horas, considerar la traqueostomía de forma temprana, elevar la cabecera 30 a 45 grados, control automatizado o frecuente de la presión del manguito en el motaponador y usar sistemas de aspiración cerrada. En este caso vamos a hablar de la parte de adultos y de la parte pediátrica. Bueno, en cuestión de la parte pediátrica vamos a ver que los niveles de evidencia son más bien bajos, la mayoría. Hace algunos años cuando se empezó a trabajar todo lo de neumonía cero, había unos ítems que se trabajaban muchísimo más y tenían unos niveles de evidencia mucho más fuertes, pero con el paso del tiempo se ha evidenciado que esto no es tan práctico y tan eficiente como se describía en esa época. Entonces seguimos hablando de usar la ventilación con presión positiva no invasiva o sistema de alto flujo siempre que sea posible con un nivel de evidencia moderado. Y yo creo que aunque los estudios lo describen como moderado, nosotros dentro de la práctica lo vemos que es bastante, bastante frecuente. Y la mayoría de los que estamos trabajando en este momento en unidades de cuidado intensivo sabemos lo complicado que está la situación en este momento y los esfuerzos tan grandes que estamos haciendo para que los pacientes no terminen ventilados. Entonces es trabajar bastante, saber identificar cuál es la máscara correcta, cuál es la interfase correcta para ese paciente. Si vamos a utilizar una total phase, si vamos a utilizar una nasal o una oronasal, recordar que los niños se la acople. Y de hecho, dentro de este mismo estudio, el que estamos hablando en esta presentación, lo hablan como contraproducente y es que la no invasiva en pediatría requiere de sedación, pero tenemos que apoyarnos de todos nuestros intensivistas para favorecer una sedación o una analgesia lo más gentil posible para que el paciente esté despierto, un poquitico entregado hacia la parte de la ventilación, pero que nos pueda ayudar, que pueda atender. Y ayudar a todo el manejo de este sistema de no invasiva. Cuando uno logra encontrar como ese adecuado acople con el paciente, no tiene ningún inconveniente y se va perfecto esa ventilación no invasiva. Entonces es importante, a pesar de que tenga un nivel de evidencia apenas moderado, trabajar bastante en esto porque de verdad ayuda muchísimo. Evaluar a la preparación para estubación diaria del paciente siempre y cuando no tenga contraindicaciones en las unidades de cuidado intensivo pediátrico no podemos estar cerrando las sedaciones, pero sí se pueden realizar las pruebas de ventilación espontánea. Cada unidad tiene su protocolo de estubación de acuerdo a los ítems y al tipo de unidad que tengan, si es una unidad de cardio, si es una unidad de trauma o si es una unidad múltiple que pueda recibir cualquier tipo de patología y de acuerdo a eso determinar si el paciente está ya acercándose a esos niveles. Tomar medias para minimizar las estubaciones y reintubaciones no planificadas. Esto es importante verificar el estado de la inmovilización, siempre determinar así sea no programada o estubación accidental. Es algo que se hizo fuera de la programación del equipo del personal de salud. Entonces siempre tenemos que revisar todo esto, evitar la sobrecarga de líquidos. Y esto es un ítem que a veces no le prestan atención, pero es bien importante para nosotros los terapeutas revisar eso porque esto puede también no solo incurrir en lo de la neumonía, sino al momento de una estubación, en un fallo de una estubación, o sea que tengamos una estubación fallida. El cuidado bucal con clorexidina sigue siendo moderado, ya no es nivel 1A como lo teníamos antes y ya lo que se recomienda son más bien unos cuidados de la cavidad oral más periódicos que enseguida se los vamos a mostrar. Cambiar el circuito solo si está visiblemente sucio o si no funciona bien. Esto hace, y hay que tener mucho hincapié en la población pediátrica, que se utiliza humedad activa porque obviamente toda esa humedad va a generar ese cultivo de bichos que va a generar y que sea mucho más propenso a esa infección. Entonces siempre es importante estar vaciando periódicamente ese líquido que muchas veces se puede represar en el circuito. Recordar que no se debe vaciar hacia la cascada, siempre debe eliminarse del circuito y pues obviamente tampoco hacia el paciente. Cuando se utilizan circuitos de alta frecuencia, esos son momentos en los cuales hay unos periodos largos en los que estos circuitos de humedad activa quedan quietos. En ese momento sí está indicado cambiar ese circuito ventilatorio por todo el entorno de ese paciente que puede contaminar ese circuito mientras estuvo ventilado con esa alta frecuencia. Hago referencia a las situaciones en las que tenemos que usar dos ventiladores, casos cuando se está utilizando el sensor Medix, que es un ventilador exclusivo de alta frecuencia y tenemos nuestro ventilador convencional. Retirar entonces el condensado, utilizar tubos endotraqueales con manguito. Esto es algo que se utiliza mucho, pero hay situaciones, por ejemplo, cuando los pacientes llegan con los operatorios de cirugía que nada más van a estar 12 horas, 6 horas, pues muchas veces los anestesiólogos no van a ponerle un neumotaponador a eso. Entonces está en nosotros siempre garantizar que la cavidad oral se mantenga lo más permeable posible y siempre aspirar antes de cada manipulación del paciente para evitar que todas las secreciones de la cavidad oral migren a través de la tráquea hacia los pulmones y favorezcan esta neumonía. Elevar la cabecera, pues siempre y cuando el paciente lo permita. Mantener la presión del neumotaponador, ya Gaby lo describió perfectamente. Este neumon lo que hace es sellar. Nosotros en pediatría manejamos unas presiones un poquitico más bajas y toleramos un poquitico de fuga, pero ¿qué es lo que uno busca con esta fuga? No que baje todas esas secreciones, sino evitar al máximo el cruz que se puede presentar en los pacientes post-estubación. La aspiración previa a la manipulación, que ya lo hemos hablado, y minimizar la sedación, que esto pues ya se ha comentado en múltiples y múltiples presentaciones. Les queremos compartir. Esto es una lista de chequeo que manejamos en la unidad. Se las traemos a ustedes para compartírselas, cómo manipulamos nosotros todo este proceso. Siempre tenemos en cuenta varios detalles. Uno, si el paciente está ventilado, si inició la ventilación en nuestra unidad, o si el paciente ya viene ventilado desde afuera, porque esto es un dato que tenemos que tener en cuenta en caso tal de presentarse la neumonía y determinar si esa neumonía es de nuestra institución o viene de afuera con ella. Tener todo este proceso y siempre verificar entonces la permeabilidad, la fijación de ese tubo, el neumotaponador, que lo hacemos cada seis horas. Y esto de la higiene, lo tenemos esta clasificación. Está más adelante. Más adelante la explicamos bien. Que va de acuerdo a los grupos etarios de los pacientes. El cambio de sonda de succión cerrado que se describe para humedad activa, que debe ser cada 24 horas. Y en humedad pasiva, cada 48 a 72 horas, de acuerdo al nivel de impactación o al funcionamiento que tenga esta. Lo de la cabecera, suspender la alimentación previa aspiración. Esto es algo bien importante. Ya no tiene nivel de evidencia. Hace muchísimos años se describía, pero lo que nosotros observamos con nuestros pacientes pediátricos es que es bien importante porque muchas veces con los accesos de tos pueden refurgitar y esto puede generar broncoaspiración. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. La sedación, la profilaxis de úlcera grástrica y siempre revisar si ya está con criterios para poder estudiar. Entonces esto es lo que hablábamos de determinar de acuerdo los protocolos de cada unidad cuáles son los ítems que todos manejamos para saber si esos pacientes que tenemos van a estar en pro a esa estubación o si todavía no se ha resuelto la causa por la cual terminó ventilado y tenemos que seguir esperando para poder llegar a ese desenlace. Continuamos otras cositas y ya seguimos con esta parte de lo de limpieza. Vamos por parte. Sí, exactamente, Mar. Entonces, continuando, ya haciendo más hincapié en la parte de nuestras intervenciones. La primera, y yo creo que una, pues la ITSA y la CHEA se la salta un poquito, pero creo que debería hacer mucho hincapié es en la parte del lavado de manos. El lavado de manos es la medida estándar, fácil y más económica para nosotros evitar no solamente la neumonía asociada a la ventilación, sino cualquier infección a nivel hospitalario. Entonces, esa es prácticamente como una cuña del lavado de manos que creo que la jefe María Varela nos va a hacer énfasis en ella. Con respecto a la primera medida, evitar la intubación y prevenir la reintubación, por lo general es una intervención de carácter alto, porque en este caso nosotros previniendo la intubación en los pacientes podemos minimizar y evitar casi por completo el riesgo de que los pacientes presenten este tipo de alteración y este tipo de infección. ¿Cómo lo podemos evitar? Por lo general, nosotros tenemos dos herramientas muy importantes, dos dispositivos no invasivos, que son la cánula nasal de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva. Con la cánula nasal de alto flujo, la evidencia ha sido súper concreta en demostrarnos que es superior a la oxigenoterapia convencional, porque nos proporciona flujos hasta 60 litros por minuto, que ayudan a proporcionar y a brindar esa satisfacción de flujo al paciente, ayuda a nivelar ese pico flujo inspiratorio del paciente, y teniendo en cuenta que no solamente hace como tal ayuda a ese pico flujo inspiratorio, sino también ayuda a que haga un washout completo en el espacio muerto como tal anatómico, lo reemplaza por oxígeno, nos ayuda también a medir la FIO2 en tiempo real, a diferencia de la oxigenoterapia convencional, que está más limitada por el volumen minuto del paciente, y en ningún momento, en este caso, la oxigenoterapia convencional nos va a dar una FIO2 exacta. Con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, nos va a apoyar a brindar un descanso a esos músculos respiratorios que se encuentran fatigados. Por lo general, son dos medidas sinérgicas que nos ayudan a prevenir la intubación y la reintubación en estos pacientes. ¿Cómo podemos medir el beneficio y el éxito de estos dos dispositivos? El alto flujo por medio del índice de ROX, lo ideal es que esté mayor a 4.88, y el índice de HACOR en ventilación mecánica no invasiva, que nos ayuda a evaluar el porcentaje y el riesgo de requerir el paciente intubación. En el caso de proporcionar nutrición enteral versus parenteral de forma temprana, entonces hemos encontrado que la nutrición enteral de forma temprana, en los tres primeros días de ventilación mecánica invasiva en pacientes enfermos, ayuda a que haya una estancia hospitalaria en UCI más corta, y adicionalmente a eso, pues en comparación con la nutrición parenteral de forma temprana. En este caso, tenemos que tener muy en cuenta del riesgo de intolerancia a esa nutrición enteral. Entonces, creo que es un tema que la jefe María Varela nos va a poder explicar un poco mejor, y por lo general esta evidencia se encuentra de forma alta. Tercero, minimizar la sedación se encuentra en rango de intervención moderado. Por lo general, la sedación, nosotros debemos hacer todos los días descensos de la sedación periódicamente para evaluar el despertar del paciente. En la columna del lado izquierdo encontramos la escala de sedación, donde nosotros podemos, por lo general, guiar en qué estado se encuentra actualmente el paciente. Por lo general, el gol estándar y el objetivo clínico que nosotros quisiéramos con los pacientes es tener un ras de cero, pero muchas veces, a veces, es difícil. Por lo general, la dexmedetomidina y el propofol son medicamentos que nos ayudan a que haya una duración más corta de la ventilación mecánica. El pre-sedex es maravilloso como sedación consciente, y nosotros, por lo general, nos ayudan, es un coadyuvante cuando nosotros realizamos ventilación mecánica no invasiva. Entonces, ayudan a que el paciente pueda tolerar esa ventilación mecánica no invasiva mucho mejor. Hay pacientes que, por lo general, la intolerancia no permite que puedan adaptarse mejor a esa máscara. Y el pre-sedex es una ayuda maravillosa, magnífica, para que el paciente pueda tolerar este dispositivo. Y, pues, son superiores estos dos medicamentos a las benzodiazepinas, como el midazolam, que, por lo general, causan un efecto rebote y hacen que el paciente muchas veces se despierte en delirio. Con respecto a implementar un protocolo de liberación de la ventilación mecánica, las guías, la evidencia ha sido muy clara en que todas las unidades de cuidado intensivo deberíamos tener un protocolo de liberación de la ventilación. Nosotros, en Fundación Santa Fe, en la UCI Adultos, tenemos una escala que se llama OMAHA Plus, y con él nosotros evaluamos, como tal, previo a una prueba de respiración espontánea, que lo ideal es hacer pruebas de respiración espontánea todos los días, a poder vigilar y mirar con ayuda de ciertos parámetros si el paciente está listo para hacer win de la ventilación mecánica. Con respecto a la oxigenación, miramos toda la parte como tal de la PAFI, la saturación que esté mayor a 90, que tenga eso si una FIO2 igual o menor de 40%, un PIP que esté menor de 8% y un TOBIN que esté menor de 105 respiraciones por minuto, que también es bastante claro en darnos esta medida de que el paciente puede tolerar el destete de la ventilación mecánica. La fuerza muscular es muy importante. Pacientes que tengan una capacidad vital mayor de 10 mililitros por kilogramo de peso, es un paciente que tiene un diafragma y unos músculos lo suficientemente fuertes. Una NIF que tenga, que sea más negativa entre menos 20 a menos 25 centímetros de agua y un DRIVE neural que esté entre menos 1 a menos 4 centímetros de agua. Con respecto al equilibrio ácido básico, el paciente esté sin ácido respiratorio, que no esté hiperlactatémico y que tenga un CO2 lo más normocárnico posible. A nivel hemodinámico, que es un paciente que esté hemodinámicamente estable, también es muy necesario poder calificar qué clase de vía aérea nos estamos enfrentando, si es una vía aérea difícil, la prueba de fuga, la prueba de fuga que lo ideal esté por encima del 35%. Y adicionalmente a eso con la parte clínica, que si el paciente tiene una tos efectiva y cómo podemos saber si el paciente tiene una tos efectiva, midiendo un pico flujo de tos. El pico flujo de tos, recordemos que debe estar mayor, o sea, entre más negativo, mucho mejor. Por lo general el punto de corte es menor de menos 55 litros por minuto. Que las secreciones estén abundantes y adicionalmente a eso, perdón, que si las secreciones estrategorocales están abundantes, preguntarse eso. Lo ideal es que esté en la menor cantidad y que sí, muy importante, que la resolución de la fase aguda de la enfermedad esté completamente resuelta. Con respecto a mantener y mejorar la condición física, es muy importante que en nuestras unidades de cuidado intensivo tengamos unos programas tempranos de ejercicio y movilización. Estos programas ayudan a cortar la duración de la ventilación mecánica y ayudan a que el paciente tenga una funcionalidad posterior a la salida de la unidad de cuidado intensivo mucho más corta. Entonces que el paciente pueda, lo ideal es que cuando nosotros entra un paciente a unidad de cuidado intensivo pueda salir de esa unidad igual a cuando entró a la unidad. Entonces, la misma funcionalidad en la que ingresó. Por lo general, lastimosamente se encuentra en nuestras unidades pacientes que tienen debilidad diafragmática y debilidad muscular generalizada. Y por medio del trabajo multidisciplinario, no solamente terapia respiratoria, terapia física, junto con terapia ocupacional y fonoideología, podemos hacer que estos programas puedan ser una realidad. Con respecto a realizar cuidado bucal con cepillado, la ITSA y la CHEA en este caso lo cambia a cuidado bucal sin cepillado, pero sin clorexidina, con un impacto moderado. Ellos lo toman así porque han habido estudios, son estudios que lastimosamente no son tan fuertes. Hay estudios en contra de la clorexidina debido a que causan toxicidad pulmonar. Las aspiraciones de clorexidina, por ejemplo, hubo un estudio en ratas donde se inoculó, se inyectó colutorios de clorexidina de 0.2% y 0.02% y estos ratoncitos, pues, se les provocó SDRA por neumonitis química. Entonces, por lo general, por eso es que la ITSA y la CHEA lo ponen como, digamos, en este caso, la idea no es usar clorexidina. Sin embargo, hay estudios a favor donde la superioridad de la clorexidina más cepillado dental es mucho, muy superior, es mucho mejor que la clorexidina sola. Pero lastimosamente, la evidencia sigue siendo escasa. Bueno, agilizando que estamos cogidos de tiempo, esto es una tabla básica donde explicamos todo lo que hablábamos ahorita sobre lo que se menciona adicional en los cuidados en pediatría sobre la cavidad de la higiene oral. Hablamos entonces de recién nacidos, los que son menores de dos meses, que se debe estar limpiando periódicamente con agua, con soluciones a luna, mayores de dos meses con clorexidina cada seis horas y siempre mantener la mucosa oral limpia, al igual que los labios. En bebés y niños menores de seis años, la limpieza y cepillado de dientes siempre y cuando tengan tu oro traqueal con balón y esté insuflado o si no, insuflarlo para realizar esto. Y recordar que la pasta dental, que usualmente a los niños les encanta que sea sin flúor, se describe que debe ser fluorificada, entonces debe ser con flúor y la topicación con clorexidina media horita después. Solo que esto se realiza, la del cepillado cada doce horas y la topicación cada seis, entonces uno puede como coordinar para que no se entrecrucen estas. Al igual que con niños mayores de seis años, esto es algo que tenemos que tener en cuenta en todas las unidades porque favorece muchísimo todas esas placas que se producen tanto en la lengua como en las mejillas y en los paladares que van a hacer que sea más fácil para todos estos bichos favorecer todo esto de la neumonía. Con respecto a que al cambio del circuito del ventilador solo si está visiblemente sucio o funciona inadecuadamente, en este caso entre menos nosotros tengamos que manipular no solamente el circuito sino las ondas de succión de tubo oro, tracheal o de tracheostomía, mucho mejor. Una tendencia de la reducción del riesgo de neumonía a medida que se extendían los intervalos de cambio de circuito. Esto también nos ayuda a disminuir costos en la ventilación. A nivel de pediatría, los circuitos con humedad activa, digamos, hay que vigilar muy cuidadosamente la condensación y drenarlos periódicamente como lo había dicho Marga hace unos instantes. Utilizar tubos con puertos de succión subglótica en pacientes que se espera que requieran ventilación mecánica invasiva mayor a 48 horas. ¿Cómo podemos hacer la identificación de estos pacientes? Pacientes que requieran intubación de emergencia. Por lo general no sabemos cuánto tiempo estos pacientes van a durar ventilados. Y adicionalmente a eso, otro grupo serían pacientes preoperatorios, que van a cirugía programada, que probablemente requieran tiempos prolongados en el posoperatorio de ventilación mecánica invasiva. ¿Cómo deberíamos hacer esta succión subglótica? Hay unos sistemas de aspiración subglótica especiales que hacen succión de forma intermitente y están conectados como tal con un cauchito de succión a la luz de aspiración subglótica. Otra cosa es que por lo general no se recomienda la extubación. Si queremos cambiar a un tubo de succión subglótica solo porque la evidencia nos dice que los tubos de compuerto de succión subglótica nos ayudan a disminuir el riesgo de neumonía. No, no estuve en un paciente por ponerle un tubo de succión subglótica. Solamente identifiquen esos pacientes que lo van a requerir. En pediatría solo aplican estos tubos de succión subglótica para pacientes mayores de 10 años y según el tamaño del tubo endotraqueal. ¿Considera la tracheostomía de forma temprana? En adultos está el estudio con evidencia moderada y en pediatría, ese sí, prácticamente el estudio está considerado de impacto bajo. ¿Por qué en adultos moderado? Porque la tracheostomía de forma temprana ayuda a disminuir alrededor de un 40% el riesgo y las tasas de neumonía asociada a la ventilación. Y adicionalmente a eso nos ayuda a rehabilitar al paciente por lo general de forma temprana. Va a ser mucho más fácil destetar a esos pacientes que han tenido varias pruebas de respiración espontánea y las han fracasado, o pacientes que han sido reintubados. Son pacientes que posiblemente sean candidatos a tracheostomía. Por lo contrario, en los niños las complicaciones de la tracheostomía son más frecuentes en niños que en adultos. ¿Por qué? Porque en los niños se han presentado más riesgos de presentar granulomas de la vida. El otro punto, elevar la cabecera de la cama a 30 a 45 grados. Ellos lo ponen como una intervención baja, pero lo que les decía al inicio, según las fuentes, alta, moderada y baja. Los datos sobre la prevención, en este caso de la cabecera de 30 a 45 grados, el tamaño de la muestra ha sido muy escaso y por lo general los resultados siguen siendo inciertos. Pero la idea es que, como es una práctica esencial que todavía la seguimos utilizando en nuestras unidades de cuidado intensivo, es mejor seguirlas utilizando mientras esperan más que salgan a la luz más evidencia clínica. Con respecto al neumotaponador, es muy importante que nosotros sigamos haciendo controles de las presiones del manguito del neumotaponador. Recordemos que presiones en adultos de 25 a 30 centímetros de agua es el ideal. Los estudios que nos han mostrado esto han mostrado que, por lo general, no se debería hacer de forma rutinaria mediciones de la presión del manguito del neumotaponador. Pero si ustedes cuentan con este recurso en sus unidades, háganlo por turno. Es mejor tener un tubo, un manguito del neumotaponador controlado que uno sin controlar. Y por lo general, esos pacientes que, por lo general, presentan aspiraciones silentes o, por el contrario, que nos estemos yendo al lado oscuro de esas presiones súper elevadas que van a causar isquemia de esa tráquea. Con respecto a los sistemas de aspiración cerrados, ya que hay un súper conflicto de interés grandísimo. Porque la ITSA y la CHEA recomiendan que no debemos utilizar sistemas de aspiración cerrados. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando utilizamos un sistema de succión abierto? Una sonda de succión abierta en un paciente ventilado mecánicamente. Por lo general, vamos a encontrar desreclutamiento alveolar en pacientes que tienen PIB mayor de 6 centímetros de agua. Y, por lo general, un paciente que yo le desconecto el circuito de ventilación mecánica para hacer una succión, es un paciente que, por lo general, está sedado. Sí, puede que no esté relajado, pero es un paciente que siente. Es un paciente que, por lo general, se le van a aumentar las constantes vitales. Va a hacer taquicardia, va a hacer hipertensión arterial y también puede que haga desaturación. ¿Y por qué hace desaturación? Por el desreclutamiento. Entonces, ojo con eso. Muy importante. Si ustedes cuentan con esos sistemas de aspiración cerrado en sus unidades de cuidado intensivo, utilícenlo. Cada cuánto se deben cambiar esos sistemas de aspiración cerrados en la parte de la ficha técnica de estos dispositivos aparece. Hay unos que dicen que 24 horas, otros dicen que 48, pero no se ha encontrado en la evidencia cuánto tiempo, digamos, de intervalo de cambio se debe hacer. Entre menos se cambien, mucho mejor. Eso sí, con respecto a los filtros HME o nariz de camello, siempre que los filtros estén impactados por secreciones o por humedad, cámbielos, porque esos van a aumentar la resistencia de la vía aérea. Con respecto a los manguitos de neumotaponador con poliuretano ultrafino cónicos, ellos dicen que pues hay una moderada evidencia a favor, por lo general, y es muy curioso encontrar que los neumotaponadores de poliuretano ultrafino y cónicos son los mismos tubos que vienen con succión sublótica. Por lo general, esos son los tubos ideales para utilizar en estos pacientes. ¿Por qué? Porque hacen una comparación con los de cloruro de PVC, que por lo general, los de poliuretano no dejan que pase la secreción tan fácil a la vía aérea en relación a los de cloruro de poliminil. Pero en ese caso los estudios son escasos. Y por último, con respecto al monitoreo de volumen de residuo gástrico, es muy importante tener en cuenta que tenemos que tener ojo a eso, a la intolerancia de la nutrición enteral en nuestros pacientes. Y pues hay estudios escasos, lastimosamente, de la medición del residuo gástrico. Entonces queremos agradecer, ya se nos acabó el tiempo. Hace rato. Hace rato nos pusimos a hablar un poco más. Ojalá que hubiéramos tenido un poco más de tiempo. Pero en serio, con Marga, les queremos agradecer. Muchas gracias a todos. Grandemente por este espacio que nos abren a nosotros. Gracias, Amsi. Gracias a todos por asistir. Gracias.